Bueno, buen día Jorge. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ya podríamos ir largando, son las 11 y 5, así que, bueno, quien se sume, se sumará ya en un ratito. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por sumarse a este nuevo seminario de la red IMAC. Les agradezco por su tiempo. Y, bueno, voy a presentar acá pantalla para contarles lo que nos convoca en el día de hoy. En este segundo seminario de la red, vamos a estar hablando hoy con la doctora Lorena Torres. Ella nos va justamente a presentar el Centro de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Plantas Aromáticas Medicinales. Y nos va a contar un poquito acerca de las actividades y líneas de investigación actuales. Y, bueno, un poco como para introducir a la doctora Torres. Ella es bióloga, es graduada de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Hizo su posgrado como magíster y en el doctorado de Ciencias Agropecuarias en la Escuela para Graduados de nuestra Facultad. También ha hecho estancia de perfeccionamiento en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en la Unidad de Iracuato, de México. En el tema aplicación de técnicas de cultivo de tejidos vegetales in vitro. Y también en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Córdoba de España. Profundizando en el tema marcadores moleculares aplicados a la mejora genética vegetal. Actualmente se desempeña como profesora adjunta de la Cátedra de Genética de nuestra Facultad. Y lleva adelante varios proyectos de investigación, entre los cuales abarcan la temática de caracterización y evaluación de especies aromáticas y medicinales. Así que, bueno, sin más le doy lugar a Lore, agradeciéndole también por haber aceptado nuestra invitación. Así que, bueno, te doy espacio ahora, Lore, para que puedas presentar tu pantalla. Y una aclaración nomás, si podemos apagar todas las cámaras y los micrófonos para que no haya interferencias. Y, obviamente, luego de la exposición de Lore, habrá espacio para preguntas y comentarios, ¿sí? Bueno, gracias, Bani. Buen día a todos. Bueno, veo que somos muchos conocidos, así que es una charla de amigos casi. Voy a compartir la pantalla. Por favor, me avisan si te ve. Sí, yo te aviso, Lore. Ahí se está viendo. Yo ya lo veo, así que supongo que ya todos lo ven. Bueno, como les dijo Bani, les voy a contar un poquito cuáles son las líneas de trabajo del Centro de Investigación, Desarrollo y Transferencias de Implantas Aromáticas y Medicinales. Bueno, el centro surgió un poco como consecuencia del trabajo que se hace en la Facu desde muchas cátedras, no solo nosotras. Como le gusta decir a Susana, hay mucha masa crítica trabajando en Aromáticas en la Facultad. Y bueno, en su momento, Marta Ojeda, que era la jefa del grupo, le surgió la idea de unificarnos como centro, cuyo objetivo era generar conocimientos a través de la caracterización, domesticación y evaluación de plantas aromáticas y medicinales, particularmente nativas, pero también están incluidas algunas cultivadas. Siempre la idea, sobre todo con las nativas, es llevar adelante, poderlas incluir en cultivo y llevar adelante una producción sustentable. Generalmente las aromáticas nativas están, la producción o la biomasa se obtiene de las poblaciones silvestres y eso repercute negativamente en esas poblaciones. Por lo tanto, poderlas poner en cultivo y apuntar a un desarrollo sustentable es una de las ideas centrales del centro, de la redundancia, y transferir esas tecnologías de cultivo a los recolectores o a la gente que vive en estas plantas, es también un objetivo. En su momento, cuando el centro surgió, allá por el 2017, los integrantes éramos el doctor Ricardo Zapata, que hoy es el director del centro, la doctora Ojeda, que fue su directora en los orígenes. Bueno, ¿quién les habla? La doctora Chávez, la doctora Brunetti, el doctor Rubén Grosso, de la cátedra de Química Biológica, y la doctora Sonia Ocaña, que en su momento formaba parte del equipo de becarios de la doctora Ojeda, como Guadalupe Chávez, Paula Brunetti, y yo mismo. Bueno, las especies aromáticas, medicinales y condimenticias con las que trabajamos, entre otras, incluyen por supuesto la peperina, que es el estandarte del grupo, con ella surgió todo. Entre las cultivadas, el orégano, volvemos a las nativas con la carqueja, mincayuyo, tomillito de las sierras, suico, algo de té de burro, sánalo todo, cedrón. Y bueno, cada una de estas especies, en su momento, dio origen a su propia línea, que terminó siendo una o varias tesis de maestría o de doctora. Las líneas de trabajo del centro, las actividades que se llevan adelante, incluyen desde la investigación, actividades de extensión, formación de recursos humanos, por supuesto, y prestación de servicios. Me vuelvo a la anterior. Entre las líneas de, entre las actividades dentro de las líneas de investigación, incluimos el relevamiento y caracterización de poblaciones silvestres, la evaluación agronómica de las especies en estudio, establecimiento de pautas de manejo, evaluaciones de rendimientos y composición de aceites esenciales, y también extractos, porque no todas las especies medicinales producen aceites esenciales, algunas producen otros compuestos. Evaluaciones de biotividad también, y bueno, y dar inicio siempre a programas de mejora, siempre apuntando al rendimiento y a mantener una calidad en cuanto al producto activo que se requiere de la planta. Entre las actividades de extensión, como al principio les había comentado, la idea, el objetivo es transferir los conocimientos generados acerca del cultivo y la conservación de las especies, sobre todo las nativas, ya sea pequeños productores a los recolectores, y se trabaja también mucho con las escuelas. En cada pasito del camino, en cada actividad de investigación y de extensión, involucra la formación de recursos humanos, sean pesistas de grado y posgrado, becarios, becarios de extensión, y alumnos de la facultad en sus prácticas profesionales. Y entre los servicios, la producción de plantines, muchas veces la gente se contacta con nosotros, pidiéndonos plantines de las diversas aromáticas, y el asesoramiento técnico para quienes quieran empezar sus pequeñas producciones. Vamos a ponerlos en imágenes más divertidas al trabajo del centro. Bueno, con las nativas empezamos el relevamiento, la caracterización en situ, y la recolección de germoplasma. Acá, en las fotitos, como para ejemplificar, bueno, puse algunas de las especies, la taerina, por supuesto, tajetes, hace unos años también se llevó adelante una tesis de evaluación de germoplasma de tajetes, y bueno, ya más adelante les voy a contar de la bioactividad del tajetes. También recolección de sanalotodo, de carqueja, de incayullo, tomillito de las sierras, que es el que nos está ocupando en este momento, que por ahí la vía florencia. Bueno, y lo que tenemos que hacer es ubicar las poblaciones naturales, caracterizar ese ambiente de crecimiento, y recolectar el germoplasma, que bueno, normalmente son semillas. Ya en la facultad, en nuestros bolsos de invernaderos, empezamos a ver de qué manera vamos a multiplicarlas, por semillas, por estacas, y ver cuál es la forma más eficiente. Bien, en este caso les muestro la propia harina, que generalmente la multiplicamos por semilla, no la hace muy feliz, que la intentemos multiplicar por estacas, y bueno, para que tengan una idea del tamaño de las semillas, tenemos acá la reglita de invernaderos. Normalmente, la siembra empieza en cajones, aquí alboleo nomás, y después vamos separando las plantitas a la hora de pasar al campo. Acá tenemos otro ejemplo, otra especie, esta es carqueja, fíjense la semillita de la carqueja, ya que distinta es, de las caramillas de la peperina, pero bueno, el proceso es el mismo para todas. O sea, con la acción del germoplasma, y empezamos a ensayar de qué forma se van a multiplicar de manera más eficiente. También, en algunas especies, hemos probado la multiplicación in vitro. En este caso, la multiplicación ya es agámica, lo hacemos por estacas, y en este momento, el que lo estamos multiplicando y manteniendo de esta manera, por ahora, es el orégano. El orégano, como especie cultivada, no asilvestrada, no salimos a recolectar de poblaciones naturales como las nativas, sino que nuestro material de partida proviene de los campos donde se cultiva. Entonces, nuestras plantas madres vienen generalmente de plantaciones. Y bueno, a diferencia del resto de las aromáticas, tiene bien ajustado ya su mecanismo de multiplicación, que es agrámico, para mantener la homogeneidad del cultivo, y nosotros lo mantenemos in vitro, y también lo multiplicamos por esta, acá en el imbamadero. La colección in vitro es una colección que está mínimamente saneada, y los cultivares de oréganos que están registrados, se mantienen en esa colección. Después, cuando necesitamos plantas para nuestros ensayos, las pasamos a macetas y las multiplicamos por estacas. Aunque el orégano también da semillas, igual que el resto de las especies aromáticas, y también son bastante chiquititas, como pueden ver. Son semillas viables, perfectamente viables, pero bueno. Sabemos que si vamos por una multiplicación por semillas, vamos a explotar la variabilidad del cultivo, y en un cultivo comercial lo que se busca es justamente lo contrario, apuntamos a la homogeneidad. Por eso se ha ajustado en este cultivo, en esta especie, en multiplicación arámica. A las nativas, aun cuando las multiplicamos de semillas, también intentamos multiplicarlas de manera agámica por estacas. Para la estimación de los parámetros genéticos es importante disponer de un material genéticamente homogéneo, y eso es lo que logramos a través de la producción de estacas. Y bueno, esto en este caso es la carqueja, que bueno, el Guada en su tesis doctoral ha intentado poner a punto la multiplicación de esta especie a través de estacas. Paralelamente a todo lo que venimos haciendo desde el campo, recolección, obtener el material, probar cómo se multiplican si por semillas o por estacas, también hemos indagado un poquito en el análisis psicológico, ver cuántos cromosomas tienen, el recuento cromosómico de cada especie para saber cuántos cromosomas hay, y el nivel de ployería, si tienen dos juegos de cromosomas, tres, cuatro, cuántos tienen. Y analizar qué tan normal es la meiosis. O sea, el éxito reproductivo en última depende de la normalidad de la meiosis. Entonces, bueno, a varias especies les hemos hecho algunos estudios muy básicos de la meiosis y el recuento cromosómico. Bueno, por mencionar algunas, la pepeharina, que ya lo hicimos hace unos años, una característica que suelen tener las la meiasias es que son complejos poliploides. Entonces, tienen un mismo número cromosómico básico y en diferentes especies o en diferentes poblaciones, ese número básico puede estar repetido dos, tres, cuatro N veces. En la pepeharina vimos que teníamos números cromosómicos somáticos distintos, determinamos en su momento el número cromosómico del té de burro de la carqueja y confirmamos que coincide con todo lo reportado, la carqueja es un diploide. Después hemos podido detectar algunas anormalidades en el estadio final de la formación de las gametas. Entonces, esto es una tríade, esperamos que al final de la meiosis se formen cuatro células a partir de cada célula madre. Bueno, y acá tenemos solo tres. Y bueno, y analizamos también si hay anormalidades en la distribución de esos cromosomas a lo largo de la división. Que son cuestiones importantes a la hora de ver de qué manera vamos a multiplicar las especies. Cuanto más problemas tengan en la meiosis, más complejo va a ser poder multiplicarlas de manera sexual a través de esas anillas. Bueno, después que ya hemos ajustado cómo obtenemos los plantines, pasamos a la evaluación a campo. Sea en los cajones o en las bandejas que les mostramos recién, pasamos las plantitas a campo. Acá tenemos como ejemplo, bueno, el orégano, un ensayo de peta de harina que tuvimos hace un tiempo en el campo de escuela, una parcela de carqueja, una parcela de encayullo. Y en estos ensayos ya empezamos a evaluar cómo van avanzando las plantas, cómo se adaptan a las condiciones de cultivo, midiendo caracteres morfológicos, fenológicos, de rendimiento, y bueno, viendo también cuáles se van adaptando mejor a las condiciones de cultivo. En el caso del incayullo o la peperina se evalúan líneas de medios de hermanos. Y en el caso del orégano, que como ya les había mostrado, se multiplica siempre agrámicamente, evaluamos clones. Y bueno, entre algunas de las cosas que evaluamos están los rendimientos y la composición de los aceites esenciales y de los extractos. La carqueja, por ejemplo, es una de las especies que no tiene aceites esenciales o tiene muy pocos, pero sí tiene compuestos que, compuestos activos que logramos obtener en los extractos. Bueno, como ya les había comentado, la cátedra de química biológica, el doctor Grosso, dirige un grupo también importante de gente donde evalúan las propiedades de esos aceites esenciales, propiedades antioxidantes, antimicrobianas, como potenciales conservantes de alimentos. Y bueno, también se evalúa en trabajos conjuntos con la gente del Instituto de Virología de la Facultad de Medicina las actividades antivirales, cirucidas y en algunos casos también nematricidas, si mal no recuerdo, de los aceites esenciales. El tarjetes que les mencioné al principio fue probado, el aceite esencial del tarjetes fue probado en su momento como un potencial nematricida. Y bueno, todos estos trabajos, estas líneas que les he estado mencionando, han estado a cargo de un becario, un tesista. Entonces, con cada especie y en cada paso del camino surgió un trabajo de tesis que bueno, promovió de esa manera la formación de recursos humanos. Después, en las actividades de extensión, también participan alumnos que se suman al grupo para hacer sus prácticas y también alumnos que aplican como becarios en las diferentes categorías, principalmente en las becas de extensión. Y los objetivos en estas becas es transferir todo lo que vamos aprendiendo a medida que vamos evaluando en cultivos a las distintas especies, transferirlo a los recolectores, a pequeños productores, a quien esté interesado en llevar adelante su cultivo de especies aromáticas. Y bueno, apuntamos al trasplante, cultivo en sí mismo y al manejo de la cosecha y la postcosecha para que puedan tener un producto de buena calidad. Y muchas de estas actividades de extensión apuntan al trabajo con escuelas, tanto de nivel primario como secundario, capacitar a los chicos, sobre todo de escuelas agrotécnicas. Creo, si mal no recuerdo que esta escuela es Domingo Viera de Altagracia, por ahí están las chicas Anitta, me voy a corregir si me equivoco. Esa, Lore. Esa? Esa. Donde, bueno, esta escuela agrotécnica los chicos tienen un módulo de producción de aromáticas y se les ha llevado siempre teniendo la propia harina como modelo, se les ha llevado plantas y bueno, se les ha enseñado cómo llevar adelante el cultivo. Todos los cuidados durante el cultivo y la cosecha, postcosecha y el procesamiento. Y vamos desde la siembra, de las semillas en los cajones y a la obtención de las plántulas y después del trasplante a campo. También hemos tenido oportunidad de trabajar con una ONG, perteneciente, o la Fundación La Morera, en un proyecto que se llama Flor de Laburo, también nuclea recolectores. Y que han empezado a engagar en el cultivo de peperina y de otras aromáticas. Así que esto también fue en el marco de una beca de extensión, en este caso de Ana, que también la vi por ahí, Anitta. Y bueno, se les ha estado colaborando y capacitando en el cultivo de esta especie. Esta es otra beca de extensión que estuvo a cargo de Florencia y Tancisco. También lleva adelante, acá ven con chicos más pequeños de escuelas primarias. Estos son de la ciudad de Córdoba, que también se les ha llevado a recorrer los invernaderos, mostrarles las parcelas y enseñarles a multiplicar ellos las distintas especies. Y bueno, para la producción de aromáticas, como les había comentado recién, este es nuestro invernadero que está en la facultad, en la ciudad universitaria, donde conservamos las plantas madres de las especies que les mencioné antes. Si bien hay varias especies, no todas están involucradas activamente al mismo tiempo en una línea de investigación a cargo de un tesista, de un becario. Ahora estamos intensamente abocadas a peperina, como veníamos desde siempre, el orégano, el incayullo, carqueja, y comenzando con el tornillito de las sierras. El resto de las especies que les mencioné, tenemos las plantas madres, y vamos produciendo para las parcelas demostrativas que usamos en los trabajos de extensión con las escuelas. Y bueno, cuando alguien nos solicita material para iniciar sus cultivos, a partir de esas plantas madres, generamos los plantines que se le ofrece a la gente interesada. Y bueno, en algunos casos también, el asesoramiento técnico, como ocurrió a fines del 19, cuando se nos acercó un estudiante de la facultad, interesado en implantar una parcela de romeros en Altagracia. Así que, bueno, a partir de esas plantas madres de romeros, que no aparecieron en la foto, no me di cuenta, me vuelvo a la de atrás. Tenemos en estas parcelas plantas madres, acá se ven un orégano, pero a la vueltita, que están chiquititos, ahora tenemos plantas madres de romero, por acá atrás se ven las plantas más grandes, a partir de esos materiales es que propagamos las diferentes especies. Y no sé si me estoy olvidando de algo, creo que... ...he más o menos presentado todas las líneas de acción que siguen en el centro. Bueno, a futuro esperamos llamar a otros grupos que también están trabajando con especies aromáticas en la facultad. De hecho, el espacio donde se encuentra el limbermadero es un espacio que compartimos con otras dos asignaturas que también trabajan con especies aromáticas medicinales, una es la cátedra de Fisiología Vegetal, y la otra es la cátedra de Cultivos, y los tres grupos trabajamos con aromáticas y estamos ocupando este espacio en la facultad. Y bueno, y seguir avanzando con distintos trabajos de investigación en especies nuevas, siempre en colaboración con otros grupos que son ajenos a la facultad. Hemos tenido oportunidad de comenzar a hacer unos ensayitos con microorganismos promotores de crecimiento, que en la vía aérea por ahí, con ella hemos empezado a hacer algunas cosas. Y bueno, estamos intentando despegar con el estudio a nivel molecular, empezar a trabajar en marcadores moleculares en las especies con las que trabajamos. Bueno, por un lado para explorar la variabilidad dentro de esas especies y por otro para asegurarnos la identidad de los materiales. Bueno, así que tenemos todavía varios frentes por abrigo. Y bueno, hasta ahí llegaba la presentación que tenía prevista, se me hizo cortita. Bueno, Lore, muchas gracias. Estuvo muy linda, muy ilustrativa. Así que muchísimas gracias, Lore, por la presentación. Bueno, doy espacio ahora a consultas. Quieren abrir micrófonos, hacerlas directamente, no sé si alguien ha escuchado en el chat. Yo como para comenzar, justo, perdón, rompo hielo, pero justo relativo al último comentario que contaste, digamos, una de las proyecciones que van a hacer. Bueno, eso, a la hora de hacer la recolección de germoplasma, entiendo que, bueno, que van a distintas regiones donde crecen las plantas. En el caso de que recolecten semillas, bueno, justamente mi pregunta iba a boca de eso. Si hacen, bueno, ahí me está diciendo que van a hacer análisis de variabilidad genética y, no sé, como para dar ejemplos, ¿qué tipo de marcadores moleculares usarían? Si tienen, mira, tenemos, bueno, los antecedentes acá locales son escasos y casi nulos, te diría. Y a nivel mundial tampoco son tantos, o sea, están bastante inexploradas todavía muchas de estas especies. Por un lado podemos, la idea es empezar a indagar en marcadores que no necesiten un conocimiento del genoma de las especies. O sea, marcadores al azar. Y de aquellos que ya tengamos información más específica, para el caso de carqueje del orégano, por ejemplo, hay ya diseñados microsatélites que son más específicos. Y, bueno, vamos a empezar a probar. Pero, bueno, en función de lo que, de la información que dispongamos para las especies en que estemos trabajando en el estudio en el momento, vamos a empezar a explorar. Vamos a empezar a explorar y trataremos de ajustar el marcador al conocimiento que tengamos de la especie. Por ejemplo, el género edeoma no hay nada. Bueno, entonces, por proximidad, tal vez podamos probar algún marcador diseñado para cualquiera de las otras lamiacias, con la esperanza que a lo mejor algo es. Y, bueno, como te digo, es explorar con marcadores al azar, a ver qué se ve. Está, está perfecto. Y, a modo de duda, en lo metodológico, cuando ustedes hacen recolección, entiendo que a la región que van, sacan pools de plantas y la variabilidad la analizarían dentro de esa misma población, de esa misma región. O también, bueno, si recolectan, qué sé yo, el incayullo o lo que sea, en distintas regiones. Claro, dentro y entre las regiones. Dentro y entre, ok. Dentro y entre las regiones. O sea, mantenemos las poblaciones individualizadas y exploramos la variabilidad dentro de cada población y entre las poblaciones. Está bien. Que, o sea, sería avanzar un poquito más porque ya eso lo hacemos cuando evaluamos esos germoplasmas y los medimos y los caracterizamos marcológicamente. Ya estamos haciendo una primera exploración de variabilidad y, de hecho, la hemos detectado y se han podido estimar algunos parámetros. Pero, bueno, hacerlo a nivel molecular nos permite ir un poquito más allá. Claro, sí, profundizar en la variabilidad genética en sí, no tanto fenotípica. Claro, esa variabilidad que por ahí no se traduce en el fenotipo de la planta, pero que sí está impresa en el género. Y, bueno, también utilizar esos marcadores como un código de barra, de identidad, sobre todo para los materiales que ya están inscriptos como cultivares. Perfecto. Y darle un puntito más a su identidad. Está bueno, bueno, gracias, Lore. ¿Alguna otra consultita? Hay una mano levantada. Yo quería... Inés. Lore, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Inés? Muy bien, me gusta en verte. Sí, Lore, ¿ustedes trabajan solo en Córdoba o se extienden hacia San Luis, hacia las regiones parecidas? ¿Para la recolección? Sí. Algunas especies han traspasado las fronteras del Inca Yuyo, hay poblaciones de Córdoba, de la Rioja, de San Juan también. También la carqueja se limitó a poblaciones de las sierras de Córdoba, lo mismo que este nuevo muestreo de tomillito que estamos comenzando. También está limitado a la provincia de Córdoba, bueno, el orégano lo traemos de donde se produce. De hecho, bueno, eso no lo conté, pero cuando empezamos a trabajar con el orégano, lo hicimos mucho, por mucho tiempo, con un agente de Mendoza, que es donde está Inés ahora. Y hemos llevado ensayos allá también. Sí, eso, también dependemos un poco de dónde está el material, dónde hay. Se han reducido mucho las poblaciones naturales ahora. La peperina misma cuesta mucho encontrar plantas silvestres. Me pareció que por ahí la había Marta también recién. Sí, ahí está la Marta. Sí, últimamente. De hecho, Erika nos pidió si teníamos visualizadas plantas silvestres en algún lado, y la verdad que es muy difícil encontrar. Entonces, las áreas de muestreo quedan limitadas por la disponibilidad de las poblaciones. Y otra consultita, ustedes trabajan como muy amplio espectro desde la investigación básica hasta la transferencia. ¿También trabajan con el tema comercialización, asesoran, o con los acopiadores grandes, o ese tema lo abarcan? Hasta los acopiadores no hemos llegado. Hasta los acopiadores no hemos llegado. Estamos como un poco limitados. Es como mucho, pero... Sí, no nos da el cuerpo para tanto. No hemos llegado a acopiadores. O sea, nuestro máximo alcance ha sido hacia pequeños productores o recolectores, pero muy pequeños, no acopiadores grandes. ¿Y tienen consultas por el tema comercialización? Sí, sí, a veces nos contactan con el tema de comercialización, pero bueno, tenemos que acudir a averiguar nosotros antes de poder decir algo. O buscar contactos, más bien establecer los vínculos con quien pueda ayudar en ese aspecto, porque, como te digo, nosotros no hemos mirado mucho en ese tema. Bueno, muchas gracias, Lore. Muy lindo el trabajo, ¿no es verdad? Un gusto escuchar la presentación. Bueno, gracias. Bueno, Florencia García, yo le levanto lo malo. No sé si... Muy buen día. Yo me presento porque soy un poco foránea, si bien soy de la Facu, soy de otro departamento. Mi nombre es Florencia García y quería sumar una competencia de uso, de aplicación de aceites esenciales y un pedido de colaboración. Nosotros venimos probando los aceites esenciales con fines nutricionales en rumiantes para modificar la fermentación en el rumen. Y hemos tenido una excelente experiencia con cajetas de minuta. Marta Fiedra, de hecho, fue nuestro punto de contacto para hacer grandes destilaciones en volumen de material que juntamos en distintos lugares de las sierras. Y mi interés particularmente va a que ya sepas que ustedes tienen bien identificadas de mayor bioactividad, si eventualmente pudiésemos plantear una colaboración de probarlas con este team en poblaciones de microbiomas ruminales. Ahí se le corta un poco a Flor. Yo me desconecto, perdón. Ahí está. Se quedó todo congelado, me disculpen. No, es un interés particular de que ya sepas que ustedes ya tienen identificadas de mayor bioactividad, si pudiésemos traerlas a este campo de acción y evaluarlas en este espacio. Eso. Muchas gracias por el espacio y la apertura de la red a todos los integrantes de la FAPA. Ya estamos totalmente dispuestos a trabajar en colaboración con otros grupos, porque bueno, no creo que sirva de nada hacer tanto trabajo que a lo mejor en una presentación así cortita no se nota, pero son 20 años de trabajo resumidos en esas diapos y no veo que tenga mucho sentido hacer eso y guardarlo para uno solo. Así que desde ya todo lo que sea colaboración, nosotros somos material dispuesto. Bueno, buenísimo. Sí, justamente es la idea esta de con los seminarios ir conociéndonos, incluso mismo dentro de la facultad vemos que hace falta tener una apertura más y ni hablar al medio. Y bueno, teniendo en cuenta que esto es una red iberoamericana, la idea es que cada vez haya más gente conociéndose y poder establecer puntos de contacto y colaboración, que creo que es el principal objetivo. Así que, bueno, buenísimo si se puede dar. Esperemos después ver los frutos de esa colaboración, Flor y Lore. Bueno, no sé si habrá alguna otra consultita. Bueno. Una consultita más, perdón. Sí, sí, sí. No, no, sí, cómo no. Lore, ¿han trabajado con la Cantolitia? Con la Cantolitia, la recuerdo, fue una teacina de hace varios años. Ricardo estuvo también muy involucrado con ella. Y lo que recuerdo de ella, lo difícil que fue multiplicarla. A ver, Ricardo, si vos... Sí, Lore, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. No, de lo que pregunta Inés, trabajamos con la Cantolitia riojana, que no es la Cantolitia serigioides, quizás es otra. Este, y bueno, lo que estuvimos haciendo fue, con la visión de germoplasma, tratar de multiplicarla, que fue bastante dificultoso a partir de semillas, y un análisis de poblaciones de los aceites esenciales. Pero sobre la que tú consultas, la serigioides, no hemos hecho nada en particular. Gracias. Tenemos el mismo problema nosotros con la serigioides. Es muy complicada domesticarla. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, los plantines que logramos de la que trabajamos nosotros, estuvieron bien los primeros tiempos y después no aguantaron el ambiente. Entonces, quedó pendiente seguir tratando de multiplicarla y ver si se podía llevar a un mínimo cultivo, aunque sea doméstico, pero bueno, eso quedó pendiente de realizar. Bueno, genial, así sé con quién contactarme cuando empiece a naufragar con la Cantolitia. No, dale, dale, Inés, podemos retomar el tema y, porque bueno, sería interesante. Así que, bueno, dale, nos contactamos y vemos de, de a ver qué se puede hacer. Te pregunto yo, Inés, te hago yo una pregunta a vos. ¿Han probado intentar hacer cultivo in vitro? Por ahí es cuando son recalcitrantes las semillas, ¿podés lograr multiplicarlas in vitro de alguna manera? ¿No se ha probado eso? No, no, todavía no llegamos a ese estadio, pero genial, sí, me encantaría. Podría ser una opción y ver qué pasa, a lo mejor. Y ahora estamos con un proyecto de techos verdes y queríamos poner aromáticas nativas, capaz que es un poco ambicioso, pero bueno, es una rama más para investigarlas nativas. Buenísimo. ¿Puedo intervenir con algo? Sí, por supuesto. Hace un par de años también hubo un trabajo, un trabajo final de la tecnicatura en jardinería que se dicta en la facultad y el trabajo fue cómo incluir una especie que es el mático en espacios con fines de jardines, y se evaluaron varias cosas para ver cómo se podía incluir. La cara cuando crece y prende parece un césped, así que esa sería una buena para probar en techos verdes. El tema es lograr la cantidad de plantas. Y el matico es un yuyo una vez que te prende, así que... Es casi invasivo, pero sí, está bueno para tenerlo en cuenta en el diseño del próximo ensayo. Nosotros pensamos también, por ejemplo, aloicia gratísima, si bien es arbustiva, pero hemos tenido buenos resultados en maceta, entonces por ahí probarla en un techo verde contra tener una estructura más alta, no tanto a nivel de herbácea. De herbácea, tendríamos que tener un sistema más complejo. Pero sí hay un montón de aromáticas que se pueden incluir en un techo verde y nosotros estamos en zonas sumamente áridas, así que todas las aromáticas vendrían bien. La limitante nomás es el sustrato. Y que prendan. Y que prendan. Hola Marta, ahí está levantando la mano y aprovechamos por saludarla. Hola Marta, ¿cómo andás? Está silenciada Marta. Marta, prende el micrófono. ¿Ahí está? Ahora sí. No, les decía que me superó la tecnología, tuve que salir y volver a entrar porque las escuchaba, pero no podía hablar ni ver nada. No, les decía con respecto a los techos verdes, que hay que tener en cuenta varias cosas. El tema de las raíces también, por las profundidades que se necesitan, los vientos. Las plantas generalmente tienen que ser plantas que aguanten sin riego, que puedan sobrevivir en ese ambiente según las precipitaciones que caen. Entonces, me suena, no sé, por más que vaya bien, la aloicia gratísima, yo tendería a plantas más serófilas, más para Mendoza, ¿no? Creo que la cantolipia podría llegar a ser una linda aromática y resistente, ¿no? Sí, sí, por eso me gusta la cantolipia, pero tenemos muchísimos problemas para su multiplicación. Pero vos sabés que el bucillo, la aloicia, hemos tenido muy buena respuesta, se nos multiplica sola por semilla, y mientras la tenemos en maceta, crece poco, digamos, no se desarrolla tanto. Y acá tenemos poblaciones que crecen en el pie del monte mendocino sin nada de agua. Está bien, son muy ramosas, poquita hoja, no son muy llamativas, pero nos ha llamado la atención que pensábamos que no se iban a bancar el poco sustrato, y anduvieron bastante bien. Por eso, por ahí, para evaluarlas, a ver cómo responden, queríamos incluirlas. Por ejemplo, las nativas nuestras tienen que tener como mucho sustrato en la mayoría de los casos, pero algunas como el hialis, argentea, el olivillo, anda bárbaro en los techos verdes. Tienen una raíz bastante profunda si la ves en el pie del monte. Gracias, Martita, por el consejo. Nos vemos. Mendocina, eso, así que... Sí, me volví a salir de la reunión. Le importamos a Marta y... Forex por... Bueno, muchas gracias entonces a todos por sus comentarios y las lindas colaboraciones que van surgiendo y sugerencias de los que ya están trabajando en el tema. Así que, bueno, les agradezco. Yo hago a modo de propaganda, vuelvo a presentar pantalla para compartir lo que viene respecto a los seminarios. No sé si se ve ahí. Pero bueno, para el mes que viene, bueno, ya febrero o marzo, entonces ya han salido los primeros seminarios del año y el mes que viene, en el 19 de abril, estará disertando el doctor Cigadro con el tema bioplaicidas con base en aceites esenciales. Así que, bueno, esperamos que vayan reservándose esa fecha. Y de nuevo, agradecerles a todos por estar, bueno, con nosotros acompañando en cada seminario. Y otra recomendación más o recordatorio, se difundió también a través de la red, que va a haber un seminario hoy en la tarde, que por parte de gente de la Universidad de Lisboa, que justo coincide en horario con este, pero en realidad, por el uso horario, ese seminario cae a las 3 de la tarde. El tema era Beyond Cannabinoids, Explorations of Applications for Cannabis. Lo recuerdo por las dudas, se envió a través de la cadena de mails de Redimac, si quieren participar, bueno, es de gente de Portugal. Y eso, hago la aclaración porque era a las 11 o 2, sí, a las 11 de mañana, pero es 11 de mañana de ellos, así que bueno, creo que coincide con las 3 de la tarde del día de hoy. Nada más eso, y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lore, y a todos. Gracias, Vani. Gracias. 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 Gracias.